Unidades de la Policía de Carreteras sí están recogiendo las pruebas que permite establecer los responsables de la incineración de un vehículo particular en la vía al mar, en momentos en que se cumplía la protesta de cultivadores de hoja de coca. Así lo confirmó el comandante de esa unidad de policía en Nariño, quien aseguró que ya hay pistas claras de quiénes fueron los que interceptaron el vehículo y posteriormente prendieron fuego al mismo. Bueno, en este caso la camioneta pertenecía a un contratista de Ecopetrol, ellos ya colocaron, ellos ya en el día de hoy están colocando la denuncia y desde ahí se va a abrir una investigación, un oficio. Cabe recordar que todos estos actos vandálicos tienen que ser investigados y tienen que ser castigados porque no pueden permitirse las vidas de hecho. El oficial llamó la atención de los conductores y propietarios de automotores que resultaron afectados para que interpongan las denuncias respectivas. Ya hay una persona que están colocando las denuncias, igualmente algunos otros vehículos que fueron afectados por piedras, porque les dieron los panorámicos, ellos también están colocando las respectivas denuncias y nosotros vamos a iniciar la investigación.